Como extraordinario han calificado a los científicos del zoológico de vida silvestre de San Diego, el nacimiento de dos polluelos de cóndor de huevos no fertilizados por un macho. Esta es la primera vez que ocurre. El hallazgo fue publicado en la revista oficial de la Asociación Estadounidense de Genética. Tal y como lo explica el documento, el hallazgo se dio gracias a un análisis de rutina a los cóndores del zoológico. Tras revisar y estudiar las muestras, encontraron que los polluelos no estaban relacionados genéticamente con los machos, sino con el material genético de las hembras. Cabe decir que estos son los primeros casos de reproducción ascensual en la especie de cóndor de California. Aunque este tipo de evento se ha presentado en algunas aves, por lo general serían aquellas que no tienen contacto con machos. En el caso de los cóndores, estas tenían compañía de un macho fértil. De hecho, anteriormente las parejas habían tenido crías.